¡Muy buenas noches, señoras y señores! Bienvenidos a México Bravo. Un año más, un aniversario luctuoso más de Rodolfo Rodríguez El Pana le tendremos aquí. Yo saludo a mi querido compañero y amigo, a Juan Antonio Hernández. Mi querido Luis, muy buenas noches, amigos de México Bravo. Un gusto recibirlos. Y por supuesto que continuamos con nuestro periplo ganadero sin dejar de recordar a esta leyenda que fuera Rodolfo Rodríguez El Pana, como ya lo decía, Luis. Durante su estancia en España, Juan Antonio Hernández aprovechó el tiempo como siempre lo hace de maravilla. Y esta vez se fue a Soto del Real en la Sierra de Guadarrama a ver una ganadería que es única en España. Es lo que queda del Duque de Veragua. ¿Quién fue el Duque de Veragua? Después de que la Casa Real le compró a don José Vicente Vázquez toda la ganadería que era emblemática, uno de los cuatro hierros más importantes de España en el siglo, a principios del siglo XIX, el rey Fernando VII se quedó con la vacada. Y a su muerte en 1833, sus asesores en materia taurina, que era el Duque de Osuna y el Duque de Veragua, se quedan con la vacada, se las vende la viuda del rey de España. Y esta va avanzando con gran prestigio, llega a finales del siglo XIX como una de las vacadas de mayor prestigio. Y a principios del siglo pasado, don Juan Pedro Domecq Núñez de Villavicencio compra la vacada real al Duque de Veragua o sus herederos y de ahí llega a esta casa ganadera que tiene usted que ver. Aurelio Hernando se llama. Adelante. Bienvenidos a Tierras de Soto del Real, a unos 45 kilómetros del centro de la ciudad de Madrid, una comarca histórica en la crianza del Tor de Lidia, paraíso natural de la llamada Sierra de Guadarrama. Es la finca Las Navas, donde se asienta la ganadería Aurelio Hernando, una de las pocas divisas que en la actualidad conserva la mítica casta Duque de Veragua, sangre brava de abolengo, que en esta casa se selecciona para mantener sus variadas capas, su seriedad clásica y para que sus toros se envistan con la bravura, buen estilo y duración que propicie el éxito en la tauromaquia actual. En esta pared de la finca se plasma la genealogía de esta casa ganadera, fundada en el 2003 por don Aurelio Hernando Arroyo, con reces de origen Duque de Veragua, procedentes de la ganadería, hijas de don Enrique García. Este peculiar encaste llamado asqueño surgió cuando don Gregorio Vázquez, hacia 1755, reunió reces en su mayoría a Ulloa, algunas de Cabrera y Juan José Béquer. En 1978 heredó a su hijo Vicente José Vázquez la ganadería, considerándose como fundador de la raza vasqueña, la cual es un mestizaje de diversas estirpes, una de ellas, la Vista Hermosa. Se dice que don Vicente José Vázquez fue el ganadero con mayor cantidad de reces bravas, unas 8 mil vacas de vientre y unos 2 mil toros. A su muerte, en 1830, sin descendencia, vendió la porción más importante al rey Fernando VII, más de 700 cabezas, se dice, que son lidiadas a nombre de Real Bacada. Al fallecer en 1833 el rey, la reina gobernadora, vendió la ganadería en 1835 a los duques Osuna y Veragua, quedando en 1849 como único propietario el duque de Veragua, al separarse la sociedad. En 1927, el zagreño Martín Alonso compró la ganadería que de inmediato la transfirió al jerezano Don Juan Pedro Domecchi Núñez de Villavicencio para 1930. En el 37, adquirió una parte su hijo Juan Pedro Domecchi Núñez, que inmediatamente en el 38, vendió la mayor parte de estas vacas a José Enrique Calderón. En 1951, Enrique García compró la ganadería. Pero, en 1993, heredan la mayor parte de la ganadería a sus dos hijas, que lidiaron a nombre de hijas de Enrique García González. Y no es, sino hasta 1993, cuando la mancuerna Hernando Gallego rescató este encaste que estaba en situación ya de extinción. Y en el año 2002, se separan, dividiendo la ganadería en dos partes iguales, haciendo dos lotes de 60 vacas para cada uno. Y Don Aurelio Hernando se quedó, por tanto, con 60 vacas y un semental, el número 58 de nombre Cochecito. El número 58 de nombre Chocito. Así como los derechos del hierro, Hernando Gallego, pasando a lidiar a partir de entonces, como ganadería, Aurelio Hernando. Este toro que tenemos aquí es un toro de la ganadería del Duque de Beragua y es el toro que está disecado entero, como se ve aquí en la foto. Se encuentra en el Museo de Ciencias como prototipo de toro bravo de una de las mejores ganaderías o más famosas de aquella época, del siglo pasado. Ya conocido el historial de este mítico encaste, fuimos de a poco descubriendo los secretos de su manejo a través de la labor vaquera del mayoral, Enrique Quique Rivas, a quien vimos realizar magistralmente la faena de ejercitamiento de los machos, el que consiste en hacerlos galopar por un largo periodo y a un tranco regular. En ocasiones como esta, amparado por el propio ganadero, don Aurelio Hernando. Pensaba soltar eso ya, pero habíamos dicho de pincharle al blanco. Y échalos gasoil, así que cuando tú veas que estos ya están cansados, vamos para allá y lo hacemos. ¿Les damos otra vuelta y ya les dejamos? Vale, otra vuelta. Venga. Y fue así como descubrimos, el rescoldo donde se conserva el legendario encaste del duque de Veragua, el que con mucha pasión, su propietario, intente imprimir las características esenciales para el toreo modelo. En plena temporada, la Monumental de Monterrey lleva a cabo el domingo pasado su segundo festejo. Importante porque fue un festejo goyesco. Y ahí tiene usted al Payo, a Diego Silvetti y a Luis David Adame. Toros de Julián Handam, que tuvieron mucha calidad, mucha cadencia, humillando, permitiendo este toreo con suavidad, con largueza y el Payo que está en un momento envidiable en su carrera. Vean cómo se recrea, cómo goza él lo que está haciendo y por supuesto hace gozar a toda la concurrencia. Y como si la, perdóname Luis, como si la afición regia hiciera acuse de recibo a tus palabras que siempre nos das al final del programa, defendió su libertad, no sólo con las leyendas que aparecen en la barrera, sino con este intradón, cerca de 6.500 espectadores, diciendo Monterrey, Nuevo León, es taurimón. Por supuesto, después de las atrocidades del señor gobernador, aquí Monterrey dando respuesta clara. El cierre de la faena con estas manoletinas. El muletazo de la firma, el martinete y esta estocada hasta la empuñadura. Arrastre lento al toro de Julián Handa, dos orejas para el Payo. Muy buena faena, muy bien logrado. Y ahí la vuelta al ruedo, por supuesto, con el señor ganadero. Y después vendría Diego Silvetti, el torero de Irapuato, en estas gaoneras, muy quietas, jugando los brazos. Y parecería increíble, pero sus dos alternantes en la barrera, disfrutando, al igual que todo el público, de ver a Diego en ese quite. Más emotividad en este toro, más recorrido, pero también calidad en la embestida. Y Diego, por supuesto, recreándose. Bernardinas sin la espada para cerrar su faena. Y el muletazo de pecho cita a recibir. Y otra vez, una gran estocada de efectos inmediatos. Y, por supuesto, el público respondiendo. Dos apéndices para Diego. Correspondía el turno a Luis David Adame, que ejecuta estas zapopinas con una calidad estupenda. Ahí lo tiene nuevamente, después de ese cambio de rodillas. Y claro, cubriendo el segundo tercio con mucha solvencia. Muy bien. Muy bien. Ahí lo tienen. Vean la respuesta del público. Nuevamente, la misma característica en las tres faenas que depende exclusivamente en la calidad de los toros de Julián Janda. Cuando hay ese temple y esa facilidad, largueza en la embestida y cadencia, por supuesto que estos toreros no desaprovechan un solo muletazo, Juan Antonio. Totalmente de acuerdo. Esa verticalidad con la que terminó el trasteo Luis David no es otra cosa más que propiciado por esa nobleza y gran calidad que tenía el toro de Julián Janda, que a estas alturas de la faena, por cierto, muy, muy larga, pues ya llevaba cerca de 80 embestidas de esa calidad y llegaba ya prácticamente a tener las últimas que supo aprovechar muy bien en la zona de Tableros el torero de Aguascalientes con estos muletazos flexionando el compás. Disfruta mucho Luis David con la poncina, la repite en varias ocasiones para terminar su faena y vean qué bien. Dicen que lo bien toreado es lo bien rematado y estaría difícil torear mejor con este toro de lo que hizo Luis David. Tres toreros a hombros junto con el ganadero. Al iniciar el programa le hablábamos del aniversario luctuoso de Rodolfo Rodríguez el Pana. No solo se celebró con una corrida en la plaza que lleva su nombre, en el pueblo que lo vio nacer o en la ciudad que lo vio nacer, que es Zapisaco, Tlaxcala, pero también Rodolfo Rodríguez el Pana que surgió del día que se despedía profesionalmente en la Plaza México una nueva etapa en su vida profesional que desafortunadamente en la Plaza de Toros de Lerdo en Durango terminó de una manera dramática. Un mes después, el accidente fue un primero de mayo, el 2 de junio dejó de existir. Aquí tenemos, en lo que se ha convertido su casa, en un museo con todos los recuerdos y las pertenencias toreras de Rodolfo Rodríguez el Pana y su hermana Marina le cuenta a Juan Antonio Hernández qué es lo que ha hecho y qué es lo que quiere hacer y cómo puede hacer usted para ir a visitar este extraordinario museo. Es un honor tenerlos aquí en el Museo de la Casa del Matador a Rodolfo Rodríguez el Pana. Bueno, la idea surgió porque cuando él falleció pues hubo que juntar todos sus documentos, todas sus pertenencias, recuerdos y pues nos dimos cuenta que había mucho material muy valioso desde sus inicios de novillero hasta cuando él falleció. Sin embargo, es tan grande el material que tenemos que pues no, la casa no se da abasto para tener todas sus pinturas, todas sus fotografías, pero en eso estamos recabando toda la información. Este lugar fue su casa. Aquí vivió con mi abuela y luego él solo estuvo aquí viviendo. Pero esta era su casa, esta era su creencia y él amaba estar acá. Esta comunidad se llama Santalita Huilua y está a los alrededores de Apisaco, Tlaxcala. Una huerta, pues una casa pequeña, sencilla porque él así lo fue, siempre fue muy austero en su forma de vivir. Pero lo que le gustó de esta casa es que él pudo sembrar árboles frutales y en eso se entretenía los fines de semana cuando notoreaba o aquí yo creo, me imagino que repasaba sus faenas o lo que iba a hacer. Afortunadamente han estado más interesados los matadores españoles que los mexicanos de venir a visitar este museo. Estuvo aquí el matador Antonio Ferrera que estuvo muy emocionado de poder conocer todos sus inicios del matador Rodolfo Rodríguez Elpana. También estuvo el maestro Morante de la Puebla recientemente. También, pues para él fue increíble ver tantas fotografías, tantas historias. Y recientemente estuvo aquí el matador Juan José Padilla. Es una persona muy extrovertida y que supo apreciar lo que tenemos aquí en Casa de Elpana. Este traje es de su debut como movillero en la Plaza México en una movilidad de selección y desafortunadamente lo pudimos recuperar y aquí lo tenemos tal cual. Esta es la constancia de que ese periódico y es auténtico el traje cuando fue su presentación en la Plaza México. Mira, este moño es el que usaba en su coleta natural. Al final de la coleta se lo colocaba. Aquí tenemos partes de sus cenizas de mi hermano. Otras de ellas están en las ganaderías de Zacatepec, García Méndez, Olivares y Dearo. En la plaza suya que es la monumental de Apisaco, Rodolfo Rodríguez Elpana y aquí en su casa, su huerta, donde él aquí se la llevaba meditando, ejercitándose y el día a día cuando no toreaba. Somos los hermanos del Pana y desde su museo vemos México Bravo. Vaya cosas tan valiosas que hay en este lugar, Luis, que incluso al final de este reportaje veíamos expuestos su vehículo con esta leyenda que dice Apisaco, tierra de toros bravos y toreros buenos con G y U con diéresis y también su famosa paloma, la camioneta pick-up color blanco. Hasta esos artículos se exponen en esta huerta que es su museo. Si usted desea visitarla, aquí al pie de pantalla aparece un número telefónico donde puede solicitar una cita a través de WhatsApp para apuntarse y que lo reciban en una visita guiada ya sea individual, familiar o de grupo. Así es que en este número que aparece aquí en la parte inferior de pantalla puede usted ponerse en contacto con la familia. Vamos ahora a ver la corrida de aniversario luctuoso de Rodolfo Rodríguez El Pana en Apisaco. Aquí tiene usted qué mejor torero para este aniversario luctuoso que Jerónimo. Una competencia de ganaderías tlaxcaltecas, primero de aro y después piedras negras. Había un trofeo de por medio que es el trofeo Rodolfo Rodríguez El Pana. Esta era la corrida de despedida de Jerónimo en esta plaza precisamente y por ello daba vuelta al ruedo, perdió trofeos por esa estocada que ustedes vieron se le fue abajo. Pero luego habría participación también de Aguascalientes en la persona de Arturo Macías que se encontraría otro toro de pinta muy típica del encaste de aro. Arturo Macías que se pasó varios días en Tlaxcala preparándose para esta corrida. Estuvo en Piedras Negras por supuesto y con otros ganaderos de la región y aquí haciendo lo propio con un toro que le daba pocas opciones corta un apéndice Arturo. Este sería el triunfador un torero precisamente de Apisaco que es Gerardo Rivera. Gerardo Rivera le correspondió en este turno un toro de Piedras Negras que a pesar de su debilidad tenía más recorrido y mejor en vestida y por supuesto esto superó a los toros de Dearo y para don Marco Antonio González fue el trofeo como triunfador en la parte ganadera. Hay que recordar que la plaza de toros lleva el nombre del pana y fue develada una escultura que el propio torero desaparecido develó y pudo disfrutar que esta plaza hubiera precisamente sido bautizada bajo su apodo. Ahí está la vuelta al ruedo para el toro de Piedras Negras la oreja para Gerardo Rivera que sumaría una más en el sexto y el trofeo como bien lo decía Luis en esta disputa para Marco Antonio González Villa hacia el final del festejo. Bien pues nos vamos al estado de Jalisco porque ahí cumplió 100 años la población de Villa de Hidalgo y lo celebraron que mejor que con una corrida de toros primero a caballo con toros de Santa Fe del Campo Fauro Aloy que va avanzando a pasos agigantados cada vez torea más asentado de mejor manera Arturo Macías también en esta plaza con toros de Santa Fe del Campo buscando el triunfo bien sabe salir de los momentos de apremio con muy buena técnica tocando al toro continuando la faena y después el cierre de faena muy bien estos pases de costado por alto aprovechando esa media investida porque al toro le costaba y de repente ya di usted que de pronto hacía hilo con el torero aprovecho para dar las gracias a este servicio de corresponsalía que hace México lindo y taurino en el estado de Hidalgo al cedernos las imágenes y quien se llevaría la tarde sería este joven torero de Aguascalientes Diego Sánchez Diego Sánchez que también ha estado muy bien en distintas plazas un torero entregado con buena técnica por supuesto y mayor sitio cada vez tiene una composición genética profunda en el toreo su padre su tío la familia Sánchez tiene gran conocimiento tiene por Diego que va sumando de a poco triunfos y ahí están los tres protagonistas y el empresario saliendo a hombros junto con el ganadero y buenas noticias porque acaba de terminar la feria de San Isidro los cuatro mexicanos fueron triunfadores pero en especial dos novilleros azteca y que han sido ya tomados para esta temporada de verano en el coso de las ventas Luis lo importante es el título vuelven los triunfadores y ahí tiene usted el 19 la primera participación que será la de Arturo Gilio la temporada arranca el 12 pero el 19 con novillos de los chospes Gilio va con Antonio Grande y José Fernando Molina y a los ocho días Luis Víctor Hernández y Isaac Fonseca con Fuente Imbro exacto aquí está le repetimos el cartel Víctor Hernández Diego García y el de Michoacán Diego Fonseca mes y una semana antes de su alternativa que recuerde va a recibir el 15 de agosto en Dax Francia de manos de José María Manzanares y teniendo como testigo a Andrés Roca Rey y hablando de la alternativa de Isaac Fonseca también el que va a tomar la alternativa ya anunciada es Arturo Gilio es un cartel de polendas de mucho lujo Julián López el Juli Andrés Roca Rey y Arturo Gilio que toma la alternativa con Victoriano del Río nada más y nada menos que en la plaza de Hacho durante la feria del señor de los milagros el 13 de noviembre así es en Lima Perú en la capital peruana que este coso ya lo sabe usted es bicentenario y en esta edición que por cierto vuelve a tener empresa mexicana a manos de cazatoreros lo cual también es relevante cumple el coso 256 años así es que suerte tanto Parizac Fonseca y Arturo Gilio en las ventas y en sus respectivas alternativas nos vemos listos vamos señoras y señores agradecemos a ustedes siempre que estén con nosotros que nos escriban pero no se olvide hay que defender la fiesta de los toros hoy más que nunca reconocimiento a Monterrey muchas gracias y buenas noches hasta la próxima gracias a Monterrey 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 a Monterrey